Devani Escobar. ¿Quién es Devani Escobar? Porque todos hablan de esa tal Devani. ¿Por qué me debería importar a mí? Bueno, primero que todo, te tiene que importar, 100%. Si tú lo leíste, porque todas las redes están repletas de eso, si tú lo leíste y dijiste que no me importa, es porque te gusta lamer los huevos peludos de tu tío. O sea, 100%. Te gusta, te encanta. Y dos, es imposible de que no sepas qué es lo que está pasando con Devani, porque todo el internet, todas las redes, todas están repletas de cosas relacionadas a Devani. Así que, si quieren saber más a profundidad qué es lo que pasó, búsquenlo en todas partes. Hay tantas versiones, tantas cosas diferentes, tantos hechos diferentes, que realmente no hay como una versión fija. O sea, tampoco quiero hacerme el FBI, porque yo no soy la persona indicada, yo no soy ningún investigador, no soy un reflexionista budista que pasó 45 días en una selva amazónica de China para abrir su tercer ojo y poder así hablar de estos temas super softificados, ¿no? Yo solo soy un youtuber que se ríe de tiktokers y de cosas así del internet. Te los voy a resumir. Teban Escobar era una chica de 18 años que fue un día de fiestas con dos amigas. Entonces, se disfrutaron, tomaron alcohol. Entonces, por motivos que desconozco, sus dos amigas decidieron dejar a Devani sola en la fiesta. Las manes se fueron para su casa y la dejaron sola en una fiesta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Incluso, sus amigas le pidieron a un chofer de confianza, en teoría, que la fueran a buscar a ella y la dejaran en su casa. El taxista fue, recogió a Devani, que por cierto, es un taxista de Uber y Didi y todas esas cosas, solo que el mano estaba haciendo el encargo por mediante la aplicación. El mano estaba haciendo ese trabajito por fuera, es un dato importante. Entonces, se llevaron a Devani para su casa, supuestamente, y mientras iban durante el trayecto, por motivos que se desconocen, supuestamente, dejaron a Devani en mitad sola de una carretera llamada la carretera de la muerte cerca de Monterrey, México. El taxista bajó a Devani y la dejó tirada en una carretera. Aquí hay dos versiones. Una dice que la tipa Devani estaba muy llena en alcohol, estaba siendo súper imprudente y grosera con el taxista y la taxista la decidió bajar en la carretera. Yo creo de que ningún taxista es tan imbécil de no saber de que, a lo mejor, si la tipa es grosera, es porque está llena de alcohol. Y aún así, siendo taxista, debes tener foquines principios y morales de saber de no dejarla en una carretera ebria siendo una mujer. Dos, la segunda versión es que dicen de que el taxista trató de abusar, de acosar a Devani, le tocó, dice que, los pechos. La chica se cabrió, empezó a hacer un show y la dejó tirada en una discoteca. La dejó cerca de esa carretera. Entonces, ¿qué pasó? Nada. Desapareció. Evidentemente, los padres pusieron una denuncia. Y días después, para ser muy exactos, 13, la encontraron muerta en una cisterna cerca de un hotel en México. Una cisterna, yo no sabía qué era una cisterna, acá en Panamá se dice diferente. Es un hueco, literalmente un hueco. Es como una alcantarilla con un hueco, con una tapa arriba. Y la encontraron tirada, muerta, con diferentes hematomas en su cuerpo. Y aquí es cuando empieza todo lo turbio, que ni siquiera lo quiero hablar porque me va a explotar una neurona. O sea, imagínate de que en la investigación, tú colocas una denuncia para que busquen a tu hija desaparecida. Y digamos que la policía no se niverga. Porque, imagínate, encontraron a Devani en una alcantarilla cerca del hotel principal de una carretera. Y lo encontraron el día 13. Vas a decirte que la policía, en toda esa investigación, en toda esa búsqueda durante esos 13 días, no decidieron buscar en una alcantarilla fuera del hotel principal de la carretera. Es, dice, el lugar más sospechoso del fucking mundo. Entonces, o sea, yo no sé que esperaban que la policía encontrara el cadáver, tipo, con un cartel gigante. Dice, hey, aquí hay un cadáver. Y fueran y revisaron debajo de una piedra y está el cadáver. No, o sea, tú vas y buscas los lugares más sospechosos. Para eso son investigadores. Para eso son policías. Entonces, no revisaron esa alcantarilla. Y, mágicamente, la abrieron al tercer día y estaba el cuerpo ahí. Y ahí te preguntas, verga, ¿qué verga pasó? ¿Qué verga pasó? ¿Qué está haciendo la policía? O sea, ¿es estúpida? Es muy estúpida. O sea, ¿será que es muy estúpida? Pero luego hay diferentes pruebas que han hecho diferentes periodistas por su propia cuenta. Donde le preguntaron a la gente de ese hotel si había venido la policía a registrarlos. Y dijeron que no, los manes. Al parecer se estaban haciendo la vista gorda. ¿Por qué? No sé qué verga está pasando. Pero hay como policía bastante corrupta metidos en ese tema. Y siento que también hay gente. O sea, yo no sé si los que le hicieron a Devani eran gente poderosa. No sé qué es lo que está pasando. Pero se nota de que no se puede confiar ni siquiera en la propia policía. O sea, es un tema muy extenso, muy complejo. Y hay tantas cosas que no sabes ni en lo que confiar, en lo que no. Al parecer ahora están como gente mala está amenazando al periodista que está tratando de sacar a la luz todo. O sea, es súper complicado. Entonces la policía dice que durante la investigación de la... O sea, mientras estaban tratando de buscar el cuerpo de Devani antes de que la encontraran. Dice de que encontraron cinco cuerpos de mujeres. Cinco cuerpos de mujeres. No sé si muertas o vivas. Creo que estaban muertas. Hay gente que sé que está viva. Hay gente que sé que está muerta. Pero estaban desaparecidas. Me da muchísima risa como en estos temas hay gente que dice, dice que... Ah, no. ¿Por qué la gente le está dando tanta importancia a lo de Devani? ¿Cuántos hombres desaparecen al día? ¿Cuántos hombres se s***an al día? Hay más muertes de hombres que de mujeres diariamente. ¿Y por qué no cuando pasa algo con los hombres? Ok. Esto no se trata de una competencia. O sea, esto no se trata de ningún conflicto entre hombres y mujeres. Esto no es una pelea de bandos. O sea, ¿tú crees que esta vaina qué es? El programa de adolescentes de Disney Channel. No, brother. Esto es... El hecho de verdad es que las mujeres son más vulnerables a que pasen estas cosas. Yo no sabría qué hacer si a mi hermana, si a mi mamá, si a mi novia, a mis amigas... Un día simplemente desaparecen porque decidió irse a su casa sola. Un hombre no va solo a su casa y desaparece. Pero como digo, pasa con las mujeres. ¿Por qué? Porque hay hombres enfermos que son animales. Porque no hay otra palabra. Que son animales que piensan que pueden tener el control de las mujeres cuando se les antoja. Y deciden hacer sus mierdas haciendo desaparecer mujeres todos los días. Así sin mierdas, abusando de ellas. Cuando... P***, ¿por qué, brother? O sea, es que me parece triste de que tengas que forzar a una mujer a que haga cochinadas para ti. Porque tú no solo puedes... O sea, porque no puedas ligar en pocas palabras. Y les voy a ser muy honestos, yo soy una persona muy complicada. Todo este tema de denuncias en redes y de no sé qué. Yo no soy una persona que le toma mucha importancia porque ya uno se termina acostumbrando de ver estas cosas. Y como que realmente no le tomo la importancia. Abrí los ojos al ver toda esta vaina. O sea, nadie está a salvo. Las mujeres sobre todo no están a salvo. No están a salvo. Ni siquiera con la policía. La policía no sirve pa' verga. Por lo menos en Latinoamérica. No funciona ni pa' verga. Mi país, ni en México, por lo visto. O sea, la policía no sirve pa' verga. Y yo siempre veía hace poco de cuentas de feministas y de clubs de mujeres y tal que siempre comparten todos los días. Ah no, que el hombre esto con las mujeres. Mujeres cuídense. Mujeres cuídense. O sea, ellos están luchando por un propósito. Por un... O sea, están motivadas para que esto no pase. Nadie puede prevenirlo. Nadie. Ni siquiera las autoridades. Nada. O sea, por eso hay que fucking instruir y ayudar a que estas cosas no vuelvan a pasar. No pienses de que estas cosas son cosas que se tomen a la ligera. Si tienes una amiga o tienes una novia, un familiar, una conocida que no sabe cómo irse a tu casa, haz lo que puedas para que puedas llevar a esa persona tranquila a su casa. Si no es por ti, busca de alguna manera. Pero no se puede fucking dejarlas solas. Y no quiero quitar el hecho de que con los hombres tampoco pase. Con los hombres también puede pasar. Solo que en menor medida. Y eso es un hecho. Las mujeres son mucho más vulnerables. Y o sea, es mucho más propenso de que le pase a alguna mujer sola. Y cuando ven que estén pasando este poco de cosas, realmente, leanlas. Leanlas. Aprendan. Traten de compartirlo con la gente más cercana. Si no quieren compartirlo, bueno, está bien. Pero es importante de que se les preste la atención y se entienda la gravedad de esta vaina. Porque imagínate de que le pase a una persona cercana a ustedes. Algún familiar, alguna... O sea, vale buca verga, ¿verdad? Ahora imagínate el poco de personas que les pasa. Yo realmente, como les dije, yo no era una persona que le prestaba tanta atención. Pero esta vaina me conmovió. Me fucking duele. Y me duele bastante. Porque, verga. ¿Por qué? ¿Por qué tus amigas te dejarían sola para que regreses a tu casa cuando viniste de una fiesta ebria? No me imagino cómo se tienen que sentir los padres de la propia chica. Si yo estoy aquí, literalmente me sufre ver y leer las cosas que van saliendo todos los días. No me imagino cómo se sentirán los padres o la familia cercana de The Bunny. Es algo fuck up. Y no me imagino tampoco lo que tuvo que haber sentido The Bunny a la hora de llegar ahí. O sea, si me preguntas a mí, yo siento que hay algo. Hay algo muy raro que la policía no quiere decir. Y siento que se están haciendo la vista gorda de muchas cosas. Se están haciendo los ahuebados. O sea, siento que están mintiendo en las declaraciones que están diciendo. Siento que están alargando las cosas. El gobierno es una mierda. El gobierno es una mierda. Son unos fucking corruptos de la verga. Siempre que veo, siempre son la misma mierda. Salen cosas diferentes todos los días. Ahora que en autopsia no sé qué. Que salía que como que Faco se hace c*** gente. Y luego como que le pegaron. O que ya estaba muerta cuando la tiraron para allá. O sea, que murió antes y la tiraron allá. O sea, muchas cosas y solo lleva el mismo mensaje.